Hola, mi nombre es Vania y hoy seré la moderadora de esta exposición. Diseñar aplicaciones no es una tarea fácil, especialmente si no has trabajado antes con ellas. La realidad es que las aplicaciones hace tiempo que están entre nosotros y últimamente no solo se han vuelto más populares y atractivas para los usuarios, sino también para los diseñadores y desarrolladores web. Y todos estamos sacando provecho de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Por eso, conjuntamente con mis compañeros Alexis Ángeles, Viviana Vidal, Fiorel Alemán y Samantha Cervantes, hemos ideado la Act Móvil para las clínicas veterinarias interesadas en este proyecto. Es de uso exclusivo para los clientes. La descripción del servicio es que se podrá llevar un control en tiempo real de la situación médica y estética de la mascota. Se tendrá acceso a las cámaras de seguridad para verificar el trato que se le brinda en fechas exactas como el baño de la mascota, cuidados posoperación o similares. Permitirá pagar de manera directa las consultas, medicamentos, baños, desparecitaciones y todas las atenciones que el animalito necesite. También se realizará un recordatorio mensual de las atenciones que la mascota necesite recibir. Además, proporcionará notificaciones de promociones y ofertas del mes y podrá registrar en tiempo real el proceso de atención de la mascota con el propósito de que el dueño pueda ir a recogerlo cuando esté listo. El propósito es que las mascotas han pasado a ser un miembro más de la familia e incluso la mayoría los considera como unos hijos. Es por ello que se requiere de gran atención y obviamente un lugar que inspire confianza. Sobre todo porque las mascotas no pueden expresar su malestar o incomodidad y es necesario que tengamos la máxima seguridad para que puedan ser bien tratados. En línea con ello, la veterinaria a través de nuestra act busca afianzar el lazo de confianza con sus clientes y proporciona una herramienta que obviamente es de fácil uso y trata de mantener informados en todo momento a los clientes del cuidado personal, la salud, enfermedad, entre otras cosas de nuestras mascotas. Como eslogan, tenemos el eslogan de juntos en el cuidado de tu mascota. ¿Por qué lo elegimos? Porque creemos que a través de la confianza nuestros clientes van a lograr un objetivo conjuntamente con nosotros y esto va a buscar generar empatía, confianza, credibilidad, para que nuestros clientes tengan la seguridad de que juntos estaremos velando por el bienestar de su mascota. A continuación, mi compañera Fiorella les va a explicar sobre el prototipo. El prototipo creado será adaptable para todas las clínicas veterinarias que se unan a este proyecto. En la pantalla del medio podemos ver que será la pantalla inicial al entrar el usuario de contraseña. A la parte derecha podemos ver el seguimiento, asistencia médica, guardería, grooming, productos. En sí, ese sería el diseño general del prototipo de nuestro proyecto. Gracias. Gracias Fiorella. Definitivamente lo que nos proporciona en este caso esta app es eso, básicamente. Es el hecho de que no solo dejar que vengan y recojan a nuestras mascotas y se las lleven y el servicio queda ahí hasta esperar que regresen, sino que hay un seguimiento por parte de nosotros los clientes y de alguna manera también estar en bastante conexión con la veterinaria, saber si hay promociones, saber si hay algunos productos que se pueden comprar o probablemente si hay más servicios. Me parece chévere porque a veces dejas a las mascotas en la veterinaria y no sabes qué les están haciendo. El que tengas un control y puedas ver qué cosa está pasando a través de las cámaras, es genial. Me gustaría las alertas como para no estar pendiente, que me avisen cuando va a entrar a baño de repente y ver cómo le están cortando el pelo o la están bañando. Si la están haciendo alguna operación, poder verla de repente a través, pero que me notifiquen para no estar pendiente de la aplicación. ¿Qué opinas sobre esta idea? Me gusta el hecho de que puedas monitorear a tiempo real, sobre todo el tema de baños, cortes a tus perros, que es donde más tiempo los dejas solos. Justo hace poco a mi perro, a mi mascota, le dieron un baño y ha venido como que alérgico, con todo el pecho rojo. Hoy día se le han puesto las orejas rojas, así que lo he tenido que llevar al veterinario otra vez porque creo que ha tenido una reacción alérgica porque han utilizado un shampoo que no debían. Como que de hecho ese tipo de cosas sí te llaman bastante la atención y de repente te hubiese gustado ver qué estaban haciendo, de repente algo más le han aplicado, porque tú no sabes si realmente le aplicaron el shampoo o no. O de repente muchos casos en los que maltratan a los perritos, que también es un tema y que ha pasado en algunas clínicas veterinarias que son conocidas. Creo que el verlo por la cámara de tu celular y ahora es que realmente puedas verlo desde tu celular, sería ideal para poder estar monitorando acá rápido qué es lo que pasa. Sí usaría la aplicación porque el miedo de todo dueño de un perrito o de su mascota es cómo los tratan. Entonces ustedes están brindando la opción de poder grabar el corte o el baño, lo que se necesite. Y me parece importante también el recordatorio de las citas porque a veces, bueno, con el trabajo, con las cosas que tengamos que hacer con los estudios, se nos pasan las fechas. A mí me ha pasado. Entonces me parece que esos dos puntos son súper importantes y que generan un valor agregado. Es muy interesante en realidad esto de la app para que la puedan utilizar las veterinarias, ¿no? Porque creo que también pensando ya actualmente en las mascotas, ¿no? Que también tienen derecho a que sean atendidas, ¿no? Y más aún a través de un aplicativo que en realidad facilitaría muchas cosas, aprovechando ya la tecnología, pues, ¿no? Y sobre todo en entidades veterinarias de confianza, tanto para hacer el seguimiento en todo lo que tenga que ver con las mascotas, hasta en lo que es los pagos, ¿no? Me parece súper interesante ya que nos da más facilidades en el que puedo pagarlas mediante la app, puedan recoger a mi mascota de casa. Entonces, todo es mucho más práctico. Entonces, creo que es una muy buena opción y muy interesante propuesta. ¿Te parece que la tecnología está jugando un rol importante también con los animales? Sí, porque los dueños de mascotas somos muy exigentes y nos gusta tener el control siempre. Es una maravillosa idea, sobre todo en esta época que estamos viviendo de pandemia y que no podemos de repente asistir o estar metidos en la veterinaria para más o menos mirar o ver cómo es el proceso. Puedo contarte más o menos como una experiencia. Cuando mi hija tenía su veterinaria, yo trabajaba con ella. Teníamos en el sitio de los baños de las mascotas, era todo de vidrios y los asientos al costado y los clientes, porque hay muchos clientes que son muy exigentes con sus mascotas y quieren ellos ver de todas maneras cómo es el proceso del baño, si se les baña con agua tibia, si se les corta bien las uñas, si se les trata bien y todo. Entonces, por lo cual, como te vuelvo a repetir, me parece excelente idea. Con respecto a esta aplicación, me parece de mucha utilidad en vista de que actualmente la informática, así como el internet, nos tiene informados de cómo es el avance. En ese sentido, tener el control y el avance y ver la situación de nuestras mascotitas, cómo las están tratando, cuidando, operando o y o, dándole un tratamiento médico y o para bañarlos, es importante verlos y sobre todo acordémonos que las mascotitas vienen a ser ahora parte de nuestra familia. La app me ayudaría sí a monitorear, como dices, hacer servicios que les están brindando a mis mascotas, que en realidad es lo que más me interesa y quedaría muy feliz. No solo porque al mismo tiempo voy a poder verificar que mis mascotas están siendo atendidas como yo lo haría, o sea, de repente en casa, ¿no? A veces, por falta de tiempo, yo soy la que los baño o algo así, y yo los baño con mucho cuidado y más que todo porque tengo una perta que es ya mayor. Lo que espero siempre es que mis mascotas puedan tener la mayor atención, los mayores cuidados, que ellos se encuentren felices, ¿no? Para mí lo importante es que me ayudaría a confiar más en la veterinaria y ya no estar tan ansiosa, porque yo me pongo ansiosa, sinceramente, de cuánto tiempo tengo que esperar para recogerlos, si es que están bien, no están bien, de cómo se están sintiendo ellos. Entonces, a mí eso me genera ansiedad. Entonces, al tener esta app, en realidad me ayudaría bastante en saber que ellos están bien y yo me pueda sentir bien al verlos, que se encuentran bien. Me comentas con esta aplicación, podría así tener ese acceso a poder saber cuáles son los métodos que usan para poder atender a la mascota, no está a la vista de su dueño. Como, por ejemplo, algo tan sencillo como puede ser un simple baño, ¿no? Entonces, con esta aplicación me parecería extraordinario porque podría ver si se aplica violencia, si en caso le están dando una pastilla para doparlo, o sea, esos detalles que son muy importantes para nosotros, que somos dueños de mascotas y que los queremos. Entonces, también nos podría permitir saber, por ejemplo, qué personal es el que lo está atendiendo, para ante cualquier situación poder identificar rápidamente cuál fue el personal que lo atendió, si es un personal realmente de salud o es solamente alguien administrativo, ¿no? Estas cosas son muy importantes, al menos para los que queremos realmente a nuestra mascota saber el procedimiento, si se está haciendo un procedimiento tradicional, adecuado, o qué tipo de procedimiento se está aplicando a la atención de nuestra mascota. Realizaré un par de preguntas a mis compañeros respecto a los temas relacionados a la clase. Comenzamos con mi compañero Alexis. Alexis, ¿cuáles son las características personales que te han permitido trabajar de manera óptima en este equipo de trabajo? Bueno, las características personales que podría nombrar son la orientación a resultados, de siempre estar de principio a fin en que se den bien las cosas en el equipo. Otra característica, hacer iniciador del cambio, de ver distintas posibilidades en cuestión de ideas y aportes. Luego, también ser positivo, realista y firme con respecto a esta idea planteada desde un principio y saber qué se puede idearse realmente, ¿no? Qué se puede funcionar. Y como cuarta característica es el aprecio a las demás en lo que puedan aportar o añadir mediante este gran trabajo realizado. Ese es mi comentario. Listo, Alexis, gracias. Viviana, la misma pregunta, por favor. Yo creo que lo que más, la característica que más resalta en mí es que soy tolerante, me gusta mucho la comunicación, me considero una persona flexible y también amigable, y eso ha permitido que me pueda integrar bien con mi grupo de amigos. También me gusta, me enfoco en lo serio, pero también me gusta divertirme y disfrutar del momento. Gracias. Gracias, Viviana. Fiorella, por favor, la misma pregunta. Buenas noches. Me considero una persona extrovertida, la cual hace caso su indición sin dejar de lado la empatía y emociones. Considero que mis características principales, las cuales me han ayudado a compartir y trabajar amenamente, es el poder trabajar para incluir y apoyar a los demás. Presto atención a lo que motiva al resto para poder brindarle mayor importancia y alentarlos. Y también me gusta medir nuestra capacidad con metas a corto plazo orientados a resultados. Gracias, Fiorella. Samantha, para finalizar la ronda de preguntas. Sí, bueno, en mi caso lo que puedo decir es que tengo una capacidad como para trabajar en equipo y apoyar a los demás. Siento que cada uno tiene un aporte o algo importante que haga al trabajo, a este proyecto que hemos hecho. Y además siento que me ayuda mucho trabajar con fechas o metas a corto plazo para estar muy bien organizada. Gracias, Samantha. Personalmente, en esta pregunta considero que una de las características personales que me ha permitido trabajar con este equipo es la adaptabilidad y la flexibilidad. Ya que pedir aportes y escuchar las opiniones de ustedes también me ha permitido que pueda tomar decisiones en distintas circunstancias, ¿no? Poniendo obviamente la confianza en el equipo y adaptándome a los cambios necesarios. Bueno, siguiente pregunta. Para Alexis, ¿qué estilo consideras que predomina en ti? ¿Consideras que te has facilitado el trabajo en equipo o por lo contrario se te ha dificultado la integración, Alexis? Ya. En este caso me identificaría con el estilo colaborador. Y realmente sí me ha ayudado mucho a poder ser parte de este trabajo en equipo. Ya que he podido manifestar mis ideas, emociones con mi grupo, pero también he sabido respetar las opiniones u otros puntos de vista que puedan tener. Para así al final llegar a un acuerdo punto medio entre todos los miembros del grupo. Esa sería mi opinión. Gracias, Alexis. Viviana, la misma pregunta, por favor. ¿Qué estilo consideras que predomina en ti? Y si consideras que ese estilo ha facilitado el trabajo en equipo o por lo contrario te ha dificultado. Yo me considero con el estilo colaborador y con el que más me identifico. Así como yo he escuchado el punto de vista de mis amigos, de mis compañeros, de ustedes. Ustedes también han escuchado el mío. Siempre hemos llegado a un punto medio en donde los dos llegamos a un acuerdo y no tenemos malentendidos y quedamos en buenos términos, sin pelear, sin dejar de hablarnos, sin cortar la comunicación. Gracias, Viviana. Fiorella, la misma pregunta, por favor. Bueno, me gusta brindar mi opinión y saber la opinión de los demás desde el primer día. Pues siento que el ser comprometida es lo que más me caracteriza y me apoya a saber las ideas, qué es lo que tienen en mente para poder ampliarlo y llevar a cabo nuestros objetivos hacia una misma meta. Gracias, Fiorella. Samantha, la misma pregunta, por favor. Considero que el estilo que mejor predomina en mí es el compromiso, porque en realidad suelo ser muy responsable con las cosas que tengo pendientes, sobre todo si se trata de trabajo o estudio, y más aún cuando involucra a personas integrantes de un proyecto o de un trabajo en equipo. Y sí siento que este estilo me ha facilitado el trabajo porque eso ayuda mucho a organizarte y, de hecho, también a involucrar a todos los integrantes del grupo, ¿no? Para que todos estemos súper alineados en lo que tenemos que hacer. Gracias, Amanda. Bueno, personalmente considero que el estilo que ha predominado en mí ha sido estar comprometida y la responsabilidad, porque considero que a pesar de todas las actividades que tengo pendientes, me he sabido comprometer con ustedes, con mi equipo, y obviamente para cumplir con ustedes en las horas pactadas y dar una buena exposición. Sí, se me ha facilitado en gran ventaja estar comprometida con ustedes, entonces creo que eso ha sido algo muy lineal. Continuamos con Alexis, con la siguiente pregunta. Alexis, ¿te consideras que eres un líder buca? Sí me considero un líder buca, ya que, según la experiencia no solo laboral, sino también de trabajo en equipo, me ha facilitado el poder adaptarme a distintas realidades o situaciones en ocasiones complejas, y así poder realizar mis actividades de la mejor forma. Como sabemos, el tipo de trabajo y de cómo venimos recibiendo las clases ha cambiado de lo presencial a remoto, pero esa característica de poder adaptarme a esos cambios no se me ha complicado mucho, porque es parte de seguir avanzando de forma constante y continua. Esa sería mi respuesta. Gracias Alexis. Viviana, la misma pregunta, por favor, ¿consideras que eres una líder buca? La verdad es que no, porque la incertidumbre, el incierto de ese me genera mucha ansiedad. Me cuesta salir a veces de mi zona de confort, considero que tampoco tengo el carácter para poder dirigir o liderar a un grupo grande. Siento que me falta mucho por recorrer, no solo como persona, sino también como profesional, y es posible que durante el camino en algún futuro pueda cambiar a ser un líder buca, pero por el momento no, no me siento un líder buca. Gracias, Viviana. Fiorella, la misma pregunta, por favor, ¿consideras que eres una líder buca? A pesar de tener una personalidad extrovertida, se me hace muy fácil comunicarme y expresarme, siento que aún me estoy formando para ser una líder buca, ya que a veces me cuesta mucho salir de mi zona de confort, innovar desde cero quizás, aún se me complica mucho esa parte, pero siento que tanto en el trabajo como en el instituto, y todo este mantenimiento de conocer gente por este medio, y llevarnos bien para conseguir una meta, creo que lo he sabido llevar muy bien, y sé que me va a ayudar a un futuro. Gracias. Samantha, por favor, la misma pregunta, ¿consideras que eres una líder buca? Creo que puedo estar camino a hacerlo, de hecho he enfrentado situaciones, sobre todo en el trabajo y en mi vida personal inesperadas, y en las que he tenido que adaptarme, o crisis en las que han sido totalmente inesperadas, y en realidad creo que todos estamos expuestos a eso, a la volatilidad. Creo que, digamos, estoy en formación de ser una líder buca, espero lograrlo, y si hay algo que se me dificulta, puede ser el tener paciencia, ¿no?, para ciertas situaciones, para que se den ciertas situaciones, o para encontrar la solución a cualquier problema. Gracias, Amanda. Bueno, personalmente, sí me considero una líder buca, porque tengo la mente adaptativa, y dispuesta a aprender de forma constante, y bueno, trabajo de forma colaborativa, y con una comunicación clara, y todo esto lo llevo para lograr objetivos conjuntos, y obviamente para mejorar individualmente. Vamos con la siguiente pregunta. Alexis, ¿cuál es la característica principal de tu equipo de trabajo, y qué te llevas de aprendizaje de este curso, obviamente considerando todo el contexto actual? Una de las características de mi equipo de trabajo es la comprensión. Creo que este curso nos ha reforzado mucho más esa confianza, empatía, y diversas situaciones por las que podemos estar pasando, pero al final somos un equipo, y seguiremos siendo un equipo. Cada sesión de clase ha tenido muchos puntos, en los que nosotros como equipo coincidimos, y nos hemos visto reflejados, para finalmente saber que un trabajo en equipo, es todo para uno y uno para todos. Gracias. Muy bien, Alexis. Viviana, la misma pregunta, por favor, ¿cuál es la característica principal que te llevas de este equipo de trabajo, y qué aprendizaje también consideras en este contexto que rescatas del curso? Yo creo que la característica principal es la organización, el saber cómo dividirnos los puntos, el organizarnos el, ya sabes que el sábado a las 6 de la tarde, nos juntamos todos por mí, vamos a hacer una llamada, el estar pendientes, el que cada uno, no sé, uno se divide al diseño, el otro haga el texto, el otro que rija, las faltas ortográficas, creo que este curso también ha ayudado, a que nos sepamos organizar mejor, y a entendernos un poco mejor cada uno, para poder llegar así a los objetivos trazados, que vienen a ser nuestros trabajos en grupo, para poder sacarnos buenas notas, y seguir juntos para los siguientes ciclos. Gracias, Viviana. Señora Ela, por favor, la misma pregunta. Siento que la característica principal del grupo es la unión, desde el día uno, hemos salido a afrontar distintas situaciones, en las que quizás no siempre hemos estado de acuerdo, pero hemos dejado primar esa solidaridad y unión que hemos tenido, para poder salir adelante, en lo personal tuve un proceso de COVID, y gracias a justamente a mis compañeros, que se unieron a mí para poder brindarme su apoyo, tanto con las tareas, con las clases, pues pude sacar a relucir que eso es lo que mejor me ha llevado de ellos. Gracias, Fiorella. Samantha, por favor, la pregunta, ¿cuál es la característica principal de tu equipo de trabajo, y qué aprendizaje te llevas de este curso, considerando el contexto actual? Considero que la mejor característica que nos define es el compromiso, pero también le añadiría la responsabilidad, porque en realidad cada uno y en conjunto hemos sabido organizarnos, y siempre hemos sido súper comprometidos, y de hecho rescato mucho lo que dice Fiorella, que en momentos difíciles para cada uno, a lo largo del curso, del ciclo, nos hemos sabido apoyar entre todos, si por ahí alguien tenía dificultad en conectarse, o en establecer horarios para reunirnos, todos hemos sido súper comprensivos, y creo que realmente lo que más puedo rescatar del curso, es haberlos conocido y haber aprendido tanto en este curso, creo que hemos potenciado también nuestras habilidades. Gracias, Samantha. Bueno, personalmente considero que la característica del equipo que hemos tenido ha sido la comunicación abierta, y obviamente la empatía, como mencionó mi compañera Fiorella y también Samantha, hemos trabajado hacia un mismo objetivo, y obviamente nos hemos escuchado las opiniones, y cada uno hemos aportado. Lo que me llevo del curso, es que hemos compartido también una experiencia en relación a esta terrible pandemia que nos ha azotado, y todos, como siempre, hemos estado enfocados al objetivo que era avanzar en nuestros estudios, y personalmente para mí también ha sido muy importante conocer a este gran equipo de trabajo. Y finalmente, agradecer a la profesora por las experiencias vividas en el curso, nos ha enseñado a complementarnos como equipo, y queremos agradecerle por ello. Esto es todo sobre nuestro proyecto, en nuestra app, esperamos que haya sido de su agrado, y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.